Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te va Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Y escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentras cariño y todo el amor Que yo jamás te supe dar Tú que eres tan buena Mi amor Mi amor Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte perdón Por favor por favor por favor por favor por amor Mi amor Yo sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por favor por favor por favor por amor Yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré Yo quiero por favor por favor por favor por favor por favor Yo quiero por favor por favor por favor por favor por favor Gracias.